A los pies de Cristo, Dios, ahí está nuestra victoria, aquí está nuestra esperanza, a los pies de Cristo, oh Dios. A los pies de Cristo, Dios, ahí está nuestra esperanza, a los pies de Cristo, oh Dios, ahí está nuestra esperanza, a los pies de Cristo, oh Dios. A los pies de Cristo, Dios, ahí está nuestra esperanza, a los pies de Cristo. A los pies de Cristo, Dios, ahí está nuestra esperanza, a los pies de Cristo, oh Dios. A los pies de Cristo, Dios, ahí está nuestra esperanza, a los pies de Cristo. A los pies de Cristo, Dios, ahí está nuestra esperanza, a los pies de Cristo. A los pies de Cristo, Dios, ahí está nuestra esperanza, a los pies de Cristo. A los pies de Cristo, Dios, ahí está nuestra esperanza, a los pies de Cristo. A los pies de Cristo, Dios, ahí está nuestra esperanza, a los pies de Cristo. A los pies de Cristo, Dios, ahí está nuestra esperanza, a los pies de Cristo. A los pies de Cristo, Dios, ahí está nuestra esperanza, a los pies de Cristo. A los pies de Cristo, Dios, ahí está nuestra esperanza, a los pies de Cristo. A los pies de Cristo, Dios, ahí está nuestra esperanza. A los pies de Cristo, Dios, ahí está nuestra esperanza. A los pies de Cristo, Dios, ahí está nuestra esperanza.